Y seguimos con otros temas, con temas políticos, el proceso constituyente ha generado división al interior de Chile. Vamos, incluso el senador Manuel José Sandón aseguró que arrestarse sería un error político. Queremos conversar sobre este tema, para eso vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, quien está en Valparaíso. Diputado, gracias por este contacto, buenas tardes. Buenas tardes Matilde, un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Diputado, ¿por qué decidieron al menos un sector de Renovación Nacional de participar en este proceso constituyente y no restarse? Lo que pasa Matilde es que hemos visto a lo largo de los años, en distintas experiencias, en distintos países, tanto latinoamericanos como en Chile, que muchas veces cuando uno toma la decisión de restarse, lo que está haciendo en los hechos es permitirle al otro, en este caso al gobierno, que simplemente gane por goleada, por decirlo de una manera. Tenemos muy presente lo que le ocurrió a la oposición venezolana, hace un par de años atrás, cuando decidió no presentar candidatos a diputados, y resulta que el señor Hugo Chávez, durante cuatro años, gobernó haciendo lo que quiso y literalmente destruyó al país, porque no tuvo una oposición que pudiese realmente participar y modificar las leyes que el señor Chávez estaba haciendo. Ahí también trató, por ejemplo, de reelegirse de manera indefinida. Entonces, a mi juicio, la mejor estrategia para enfrentar a un gobierno que está llevando a cabo un proceso tramposo, que nos está haciendo jugar en una cancha desnivelada, con un arco muy grande a nuestro lado y un arco muy pequeño para ellos. Ellos han designado los árbitros y probablemente el marcador ya está puesto. Pero ese proceso tramposo que está llevando a cabo la presidenta Bachelet, tenemos que contrarrestarlo de alguna manera, y creemos muchos de nosotros que la mejor forma de contrarrestarlo es jugando el partido de la mejor manera posible y denunciando todas las irregularidades que van a ir ocurriendo y que ya están ocurriendo y que la opinión pública ya lo sabe. La opinión pública sabe perfectamente que el mismo Consejo de Observadores que la presidenta Bachelet nominó está diciendo que no le gustan los spots publicitarios, que no se está participando, que no hay confianza respecto a los facilitadores, que no hay confianza en el proceso en general. Entonces, la verdad es que creemos que para hacer una oposición que pueda, por un lado, tener espacio para presentar nuestros principios, pero a la vez denunciar las irregularidades de este proceso, tenemos que estar más adentro que afuera. Y por eso creo que la decisión de Chile Vamos hoy por hoy no es la que yo hubiese tomado. Exactamente, pero entonces no es por una convicción de que sea necesario ustedes como oposición de participar en un proceso, sino que lo hacen más bien con la intención de fiscalizar algo que no les gusta. No, fiscalizar obviamente es una patita muy importante de esto, pero lo importante acá es que nuestras ideas, cuando nosotros digamos, mire, nosotros creemos que los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos, o cuando digamos los trabajadores tienen el derecho a elegir si es que están en el sindicato o negocian en un grupo paralelo, esas ideas que son tan importantes y que están en la constitución, tenemos que defenderlas en alguna parte. De lo contrario, el gobierno simplemente nos va a barrer, como lo está haciendo hasta ahora. Entonces, es simplemente una decisión estratégica de cómo se defiende nuestro principio de mejor manera y cómo reencantamos a nuestra gente, además de fiscalización. Pero en el tema del diagnóstico estamos todos clarísimos. Este es un gobierno que está haciendo trampa, está utilizando todos los recursos del Estado para tratar de manipular lo que está ocurriendo, el tema de los facilitadores es realmente insólito. Nosotros sabemos que alrededor de un 50% de la gente tiene una militancia política conocida, pero también sabemos que hasta un 80% son personas que son de conocimiento, que son de izquierda. Entonces, no hay entre los facilitadores realmente una idea de que nos representen a todos. Y fíjense que ellos son los que van a tener que redactar las conclusiones, en muchos casos, de los cabildos. Entonces, lo que ellos digan en una reunión de tres horas, en que muchos dijeron muchas cosas, ellos van a hacer un resumen y obviamente que eso va a quedar absolutamente con una tinta de acuerdo al facilitador. Lo mismo pasa con los spots publicitarios. Fíjense que ahora el Consejo Nacional de Televisión ha dicho que la campaña que está preparando la presidenta Bachelet simplemente no es de interés público porque es una propaganda política. Si la presidenta Bachelet realmente quiere una casa de todos, como lo dice y lo repite, bueno, hagámoslo en conjunto, hagamos la publicidad de esto en conjunto, elijamos los facilitadores en conjunto, pero ¿por qué tienen que pasar máquina en cada uno de esos procesos? Pero, obviamente, que esa pasada de máquina o la retroexcavadora que está ocurriendo en este proceso no puede significar que nosotros nos retiremos del partido. Y ahí está una diferencia estratégica. Y déjame decirte otra cosa. Creo que Chile Vamos tiene que tener en consideración que hay muchos que estamos en esta posición y eso no estamos siendo representados en el Consejo de Chile Vamos y, por lo tanto, Chile Vamos también tiene que revisar la estructura de cómo se están tomando las decisiones y, en particular, tener consideración que hay muchos, especialmente jóvenes, sub-40, parlamentarios y no parlamentarios, que estamos teniendo una postura distinta que no se está reflejando. Ese problema de estructura también tiene que verse y solucionarse para que Chile Vamos sea una organización exitosa en el tiempo. Y eso le iba a preguntar, ¿tiene legitimidad Chile Vamos? Ellos tomaron la decisión, este consejo, este comité político, consejo político que definió anoche que iban a tomar palco. ¿Qué legitimidad puede tener este consejo y cuánto los representa en total? Porque no solamente es un porcentaje de Renovación Nacional que quiere participar en el proceso, sino que también Evópolis. ¿Qué legitimidad tiene Chile Vamos en esto? No, mira, Chile Vamos tiene toda la legitimidad. Yo no estoy criticando eso, pero tiene que estar, verse representado de buena manera, especialmente a las generaciones jóvenes. Si tú le preguntas a la gran mayoría de los parlamentarios sub-40 y los que están en esa edad más o menos, estamos a favor de participar. Esto no es porque no digamos, te lo quiero repetir, porque es importante que este sea un proceso justo. Esto no es un proceso justo, es un proceso con trampa, pero sí, igual creemos que la mejor estrategia es participar. Y por eso es que Chile Vamos no está representando bien, por lo menos, a este grupo. Y además, el representante, en el caso de los diputados de Renovación Nacional, que entregó una propuesta para que nos saliéramos de los cabildos, nunca lo conversó dentro de los diputados, y lo conversamos el día de hoy, una vez que ya se había tomado la decisión. Entonces, también hay un problema de procesos que tienen que hacerse de mejor manera. Pero no nos perdemos de vista en esto, Matilde. Nosotros queremos mejorar la Constitución, pero queremos hacerlo de buena manera y para todos, y no lo que está haciendo, la trampa que está haciendo la presidenta Bachelet, que me parece que es realmente increíble cómo lo están manejando. Ahora usted se refiere al diputado Nicolás Monqueber, se ha dicho dentro de Renovación Nacional que él estaría siendo un instrumento político de Sebastián Piñera. ¿Usted comparte esta apreciación y este juicio? No, él yo creo que simplemente cometió un error en no haberlo discutido antes que se tome la decisión. El presidente Piñera tiene su postura, él de hecho le pidió a Chile Vamos que nos decidiéramos como conglomerado, y eso es lo que hizo Chile Vamos. Lo que pasa es que a mi juicio, los que tenemos la opinión de que tenemos que participar para poder defender nuestros principios, simplemente no estamos representados en el Consejo de Chile Vamos en la proporción que realmente somos. Y eso es lo que hace pensar de que el Consejo de Chile Vamos y la forma que está funcionando tiene que ser distinta. De lo contrario, vamos a sentirnos cada vez más desafectados de la forma de resolución que se está tomando. Y por eso creo que se cometió un error. Ahora, yo no voy a cerrar la puerta a que en el futuro, a pesar de que hoy día estoy siendo de los que participamos del proceso, si consideramos que la parte irregular sigue manteniéndose de la misma manera, o el gobierno sigue pasando máquina, retroexcavadora, no nos retiremos en el futuro. Nos dejamos esa puerta abierta porque entendemos que el gobierno no ha sido de fiar ni siquiera para el Consejo de Observadores. Fíjese que hace un tiempo atrás, cuando se hicieron el spot publicitario anterior, los mismos personas del Consejo de Observadores hablaban de una jugarreta del gobierno. Ahora simplemente no le aceptaron el spot publicitario, no se lo aceptó la Comisión Nacional de Televisión. Entonces es obvio que el gobierno está manipulando esto de una manera increíble. Pero para jugar un partido hay que estar dentro de la cancha. Y el problema de que Chile Vamos no participe de manera institucional es que vamos a jugar cada uno por su lado y no vamos a ser equipo. Los equipos requieren un director técnico y esos directores técnicos significan la institucionalidad. El Partido de la Unión Nacional, el Partido de la UDI, Evópolis, el PRI, pero también la institucionalidad de Chile Vamos. Hoy día no lo vamos a hacer de manera coordinada y eso me parece que puede ser peligroso para efectos de qué es lo que resulta de los cabildos, porque cada uno de nosotros probablemente va a poner énfasis en cosas distintas y no va a haber unión. Eso creo que es una de las desventajas de la decisión. Perfecto. La última pregunta, diputado, ¿y cómo va a participar usted en estos diálogos ciudadanos? Mire, nosotros estamos viendo con un grupo la posibilidad de generar cabildos autoconvocados o de alguna manera para que nosotros a través de una preparación anterior, que lo vamos a hacer en el marco de la propuesta de Chile Vamos que va a ser dada a conocer el día jueves, con todas las 70, 80 medidas que tenemos, de qué manera vamos priorizándolas para que los resultados de los cabildos tengan como contenido las actas, las propuestas de diferentes modificaciones a la constitución o principios básicos que están dentro del documento que vamos a entregar en Chile Vamos el día jueves. En ese documento también hay un acuerdo. Entonces, lo que está pasando acá es que hay una diferencia, estrategia muy grande, que está desnudando también una diferencia en la forma de organización que tiene que tener Chile Vamos para que seamos todos representados y en particular quienes somos una generación sub-40 que claramente no estamos siendo representados en el Consejo. ¿Y qué conexión tienen ustedes como conglomerado que, de acuerdo a las encuestas, tiene un 80% de rechazo con la ciudadanía? ¿Qué ciudadanía que quiere otra constitución? Más del 60%, de acuerdo también a encuestas, se ha manifestado que quiere una nueva constitución. ¿Dónde está la conexión? Por eso, ser parte del palco no es incluso ahondar en este distanciamiento, diputado. Pero por supuesto, Matilde, usted tiene toda la razón. Nosotros no podemos limitar la política al Congreso. Si hoy día tenemos un gobierno tan de izquierda, tan ideológico, que ha hecho las cosas tan mal, es entre otras cosas porque la oposición no estamos teniendo un contacto de la sociedad. Nosotros tenemos que ser capaces de bajar la sociedad o estar en la sociedad o subir a la sociedad, pero realmente estar en conexión. De lo contrario, vamos a limitar la política al Congreso. Eso es lo que tiene esta decisión de Chile Vamos, es tomar palco y finalmente en el Congreso discutir. No, yo creo que hay que estar siempre con las bases. Fíjese que durante nuestro gobierno, el gobierno anterior del presidente Piñera, uno de los grandes problemas que tuvimos fueron las manifestaciones estudiantiles. Y nosotros no teníamos conexión con ninguna de las federaciones. Entonces, un movimiento estudiantil que no tiene conexión con el gobierno, obviamente que no hay posibilidad de conversar con cercanía para ver cómo se solucionan los problemas. También nos ocurrieron otros problemas en algunas regiones, que hoy día se está reviriendo hoy día con Chiloé, por ejemplo, pero que tampoco teníamos una conexión con la dirigencia social. La política no solamente es en el Congreso. Ya este gobierno le está pasando algo parecido, porque la verdad es que este proceso constituyente no está participando absolutamente nadie. Es un fiasco. Y hoy día en Chiloé tenemos un problema gigantesco en que el gobierno ha demostrado una incompetencia increíble y se está transformando en un problema realmente grande con la presidenta viajando en Suecia. Entonces, la verdad es que la conexión con la gente es una de las cosas que nos preocupa a quienes queremos participar para poder tener contacto más cercano a las bases y no dejar y relegar la política al Congreso, sino que también a las organizaciones sociales, que han sido la base de nuestra, quizás, pérdida cultural, de la guerra cultural que hemos tenido en estos últimos años, que ha sido ganada por quienes han estado más cerca de las bases. Muy bien. Diputado José Manuel Edwards, muchísimas gracias por este contacto desde Valparaíso hasta ahora con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias, Matilde.